¿Qué onda amiguitos? Bueno, el día de hoy les tengo un reto El cual me lo han pedido bastantes personas Ahí por mi Twitter y por mi Facebook Y pues yo creo que ya era momento de sacar este reto Bueno, es un challenge Más que un reto, ¿no? Así que si viste el título de este video Seguramente ya sabes que el challenge Es el... Vean esta cosa Pesa 9 kilos y medio Es más grande que mi cabeza Vamos a hacer reventar esto ahorita Y bueno, como se podrán dar cuenta Vamos a hacer este reto aquí adentro No lo vamos a hacer afuera Pero bueno, no creo realmente que se ensucie mucho esto No creo que vaya a explotar en las paredes y todo Empezamos a poner la primera liga Es que está demasiado, demasiado grande esta sandía Va a estar bastante difícil que explote No La clave para hacer este reto es la paciencia Si no tenemos paciencia esta cosa no ha funcionado Su madre ¿Quieren regresar? ¿Se quieren regresar? ¡No! ¡No! Esto me pasa por comprar una sandía tan grande Yo fui al super y vi las sandías Y vi que esta era la más grande Y dije, oye, pues el reto de la sandía con una sandía enorme Estaría súper chido Pero la neta, al parecer no Porque las ligas son muy chiquitas O esta cosa está demasiado grande Pero bueno, no hay que rendirnos Varias ligas más tarde Bien, ya llevamos como 50 ligas más o menos Hay que seguir dándole, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Más ligas más tarde Me está empezando a dar un poquito de miedo Porque estoy demasiado cerca a la sandía Entonces cuando la sandía explote Pues yo, pues muero Y más ligas más tarde Se estaba moviendo demasiado Entonces ya le puse un tupper aquí abajo Para que, pues, básicamente no se muevan, ¿no? Más y más ligas más tarde ¡No mames! Y todavía más ligas más tarde Bueno, decidí estar parado Porque es más fácil poner las ligas Y como llevaba ya 3 horas poniendo ligas Le pedí ayuda a mi hermano Para que me ayudara a poner ligas Entonces, pues, vamos a seguirle ¡Ugh! Más ligas Y más... ¿Qué? ¿Más ligas? ¡Ah! ¿Saben qué? Ya no quiero este trabajo ¡Adiós! ¡Oh! Amiguitos Se nos han terminado las ligas Compré 3 cajas de ligas Son alrededor de 300 ligas Y no Vean O sea, ni siquiera hay como mucha diferencia De tamaño Entonces Lo que vamos a hacer es Darle golpes Hasta que explote Voy a hacer un golpe ¿Listo? Ahí va ¡Ve! ¡Ve, ve, vean esto! ¡No, no, 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 no! ¡Furgan! ¡Furgan! Hazte para allá Hazte para allá Vean Estaba ahí Llegó Hasta acá ¡Ay! ¡Qué chistoso! Estuvo muy pro Y bueno, amiguitos Ese fue el video De este miércoles Espero que les haya gustado Nos la pasamos En serio Yo creo que Fueron como 6 horas De estar poniendo ligas Lo que pasa es que Era una sandía demasiado grande Entonces Nos costó mucho trabajo Poner todas las ligas Teníamos que estirarlas primero Y después ponerlas Entonces Por eso nos tardamos demasiado Fueron más de 300 ligas Pero yo creo que quedó Bastante Bastante padre Este sandía challenge Entonces Les voy a dejar aquí Nuestras redes sociales Las mías Y de las de este Tonto Para que vayan Y nos sigan Y pues nada Amiguitos Los amo ¡Sean felices! Y quise hacer este video Porque a mi se me ocurrió Tal vez Una manera de vencer A SimSimi No estoy seguro De si iba a funcionar Pero vamos a ver Bueno pues empezamos Como siempre Enrique ¿Qué? No, no, no Es que Ay, qué chido es tú